¿Qué tal amigo? Le saluda Bernardo Ozuna en compañía de Brian Castaño, campeón mundial de la OMB, que Brian, vas a tener la oportunidad soñada de cualquier peleador cuando enfrentes a Jermel Charlo por todos los cinturones. ¿Cómo asumes esta responsabilidad de la oportunidad de convertirte en campeón indiscutido de los supermedianos? Bernardo, ¿cómo estás? Sí, la verdad que estoy pasando un gran momento, la verdad estoy muy contento, es una gran posibilidad que se me está dando y nada, estamos aprovechando al máximo, creo que venimos de un año de mucho trabajo, ya el año pasó también y nada, hoy en día se da esta oportunidad que la que venía buscando, obviamente el primer paso era Teixeira y nada, después era esta pelea, como decían, no, me habían ofrecido otras peleas también, me he intentado, pero no, yo quería quería esta pelea, la unificación, creo que es una gran oportunidad y estamos aprovechándola, ¿no? Ya se acerca, estamos acá a días de la pelea, así que nada, contento. Sé que eres un gran aficionado del deporte argentino, vas a pelear en la casa de Manu Ginobli en San Antonio, Texas, ¿qué significa para ti? No, no, muy contento, muy contento porque Manu es un ídolo para todos los argentinos, es para nosotros un animal, realmente hizo mucho por la Celeste y Blanca, hizo mucho por el básquet y nada, estamos, para mí es un honor poder pelear en su casa y ojalá que, no sé si está acá, si está presente, ojalá que esté en la pelea. De repente, momentos históricos serán pocos, pero tendrás esa oportunidad cuando enfrentes a Germán Charlo. ¿Has pensado dónde te pondría en el panorama de las grandes hazañas del deporte argentino? ¿Convertiste en el primero en lograr ostentar los cuatro títulos en una sola noche? La verdad que sí lo pensaba, o sea, obviamente que se habla todo, lo pienso, todo, pero como que no, no, trato de no enroscarme en eso, pero, pero sí, obviamente, sé que es, es muy, es una pelea muy significativa por lo que, por lo que conllevan los cinturones, la unificación, en las 154 libras, en el latino, entonces como que tiene todo, tiene ese plus, y obviamente es una, para mí es una, una gasolina extra, ¿no? Es, 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 es lo que me da ese empujón para poder seguir entrenando día a día, y, y buscando los objetivos, ¿no? Es mi motivación, realmente, sé que va a ser una pelea dura, pero, eh, esto es así, en este nivel, todas las peleas son duras, y el mínimo error se paga, ¿no? Siempre, así que hay que estar siempre atento, y puliendo cositas, y, y nada, esta es una de ellas, hay que estar muy atento para, para esta pelea, porque Charlo es un boxeador muy, muy fuerte. Hablemos de las características que convierten a, a Jamel Charlo, no solamente en un gran campeón, sino en un rival peligroso. Sí, realmente, sí, sí, es un rival, es un rival peligroso porque, eh, tiene esa agresividad, es un boxeador que, que es agresivo, pero también mete muy bien los, los contragolpes, entonces hay que estar, eh, bien bicho con eso, yo creo que él va a esperar a que yo, del primero al doce, le tire, como le tiré a Teixeira, ¿no? Y creo que él está trabajando en base a eso, y, y el contragolpe, bloqueo, va a meter los zap, el ganchito, el voladito por arriba, yo creo que, eh, esas manos son las que va a intentar meter todo el tiempo, y es donde, donde yo también tengo que, que yo ya lo sé que él va a hacer eso, entonces, eh, tengo que tener mi plan A, mi plan B, mi plan C, estamos ahí, trabajándolo, entonces, eh, nada, es, 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 es de, la pelea, es la pelea de mi vida, y creo que, que lo, lo estamos tomando de esa manera, ¿no? Eh, tenemos variantes, sabemos cómo va a pelear también, y, eh, eh, nada, sé que es un boxeador potente, pero yo también traigo lo mío, y sé que, él nunca se ha enfrentado a un rival como yo, eh, obviamente que peleas son peleas, siempre digo, eh, yo no subestimo a nadie, ni tampoco idolatro ninguno de, de mis rivales, y, y nada, es cuestión de, de subir, y que gane quien tiene que ganar. En su esquina contará con Derek James, un entrenador que además cuenta en su establo, Aro Spence, un hombre al que tú venciste a nivel amateur, sé que una cosa no equivale a la otra, pero imagino que, que, que Spence le va a estar dando también algunos consejos a su compañero de establo, ¿no? Vaya vestido de chablo, dame una C, dame una H, una porrita va a ser obviamente, sí, sí, yo lo sé que, que va a estar ahí, alentándolo a, a, a fondo, y, y yo creo que va a ser una, eh, un condimento especial también, ¿no? Tenerlo ahí el costadito, sé que, que algo quiere decir, y, y, y nada, para mí me da mucha más, más energía, y me, tío, la verdad me pone contento, pero eso, eso son las, las, las cositas lindas que tiene este deporte. Oye, me, me dio gusto escuchar que has analizado este combate desde diferentes puntos de vista, ¿no? Porque mucha gente ve tu estilo y, y lo que le hiciste a Teixeira, llevaste la pelea, eh, lo atacaste abajo, arriba, le cortaste el ring, lo, lo, lo dominaste en todo, eh, centímetro de ese, de ese cuadrilátero, pero la gente menosprecia los otros aspectos que traes al cuadrilátero. Es un peleador con casi doscientas peleas amateur, con grandes triunfos, o sea, no eres nada más un tirapiedra, es un peleador que tiene técnica también para, para utilizar esos recursos esa noche. Sí, seguro, eh, obviamente que yo soy, para mi categoría yo soy chico, ¿no? Y obviamente me tengo que siempre estar metiéndome y trabajando en el infight, ¿no? En la media y en la corta, pero si tengo que boxear, también sé boxear, si me entendés, contragolpear, tratar de boxear de otra manera, eh, lo puedo hacer tranquilamente. Obviamente que peleas son peleas y si tengo que meter presión, lo voy a meter porque es lo que, lo, es mi naturaleza, ¿me entender? Ese estilo de, 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 de meter presión, ping, 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 pero también puedo, eh, puedo boxear, ¿me entendés? Puedo contragolpear, atacar, defender, esas cosas, es lo básico, lo básico del boxeo y es lo que, lo que venimos nosotros trabajando también hoy en día en esto para tener valientes también y que se den cuenta la gente que, que no es solamente ir para el frente y tirar, y tirar golpes, porque realmente, eh, con este peleador, eh, no se puede hacer eso, lo mismo que dice Montagera, entonces, tratar de también tener un poquito variante. ¿Cómo respondes a esa amenaza de Jornal Charlo en decir que te va a poner a dormir? Ay, bueno, es, es lo, es lo que él piensa, ¿no? Creo que, que va a tener que hacer mucho trabajo para dormirme, obviamente, eh, yo también espero lo mismo, si se cae, bienvenido sea, o si no, no me irás tarjeta, y, y, obviamente, que, que yo sé que no la va a pasar bien, eh, a él no le gusta la presión, no le gusta que le peguen, y, y, nada, creo que ahí está mi, mi ventaja, yo, eh, tengo, tengo, tengo mis guerritas también encima, así que, eh, nada, peleas son peleas, obviamente, en este, en este nivel, el mínimo error se paga, entonces, siempre hay que estar bien, bien atento, y es lo que vamos a hacer. Muchas veces se trabaja en el aspecto boxístico, eh, que es sumamente importante, en el aspecto mental, ¿cómo has trabajado? Porque, ¿cómo ves este combate? Eh, has dicho, cualquier error se paga, ¿qué tan importante va a ser la concentración, el enfoque, el aspecto mental ante un rival que viene también enfocado en, en la pelea de su vida? Sí, 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 no, seguro, obviamente. Yo, así, él, como, como yo estoy enfocado, él está enfocado también, creo que, eh, él está también en uno de sus mejores momentos, eh, recuperó su cinturón, y ya se, se, se reivindicó, está buscando, me entiende eso, pero creo que él es emoción también, que necesita, eh, que, que su gente, su público, su equipo, esté todo el tiempo idolatrándolo, eh, esto va a ser mejor, eh, para inflarlo, y él se siente, pero vamos a ver cuando tenga la la pirita en el zapato, es decir, que es molesto la pirita en el zapato, y acá está la pirita, cortito, chiquitita la pirita, ve, ve, vamos a ver, vas a ver que el león va a ser fuerza, yo creo que va a ser una gran pelea, y nada, esto es, eh, es la pelea que tenemos que hacer, es la que venimos analizando, y, 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 se tiene que dar, se tenía que dar, él quiere mi cinturón, yo quiero lo de él, y es el momento de unificarnos. Vamos a, a permitirnos mirar hacia ese sábado 17 de julio, ¿cómo visualizas esa noche para ti? Eh, me visualizo ganando los cinturones, no sé si, yo creo que por punto, no creo que se cae, es un boxeador que es fuerte, es fuerte, aguanta, eh, pero, yo sé que lo, lo, lo voy a doblegar, es un boxeador que, eh, es fuerte, mete sus, sus, sus golpes individuales muy, muy bien, pero, eh, creo que yo tengo un plus que es diferente, y, y, y nada, el, el 17 me, me veo con los, con los cinturones, ganando por puntos, es una pelea dura, como todas las peleas de este nivel, pero, eh, con la victoria. Y regresando al Monumental, con los cuatro cinturones algún día. Qué lindo, sí, 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 como que no, ahí, al pueblo argentino, al pueblo latino, con todo, esto es para todos, realmente. Así es, bueno, un abrazo fuerte, te esperamos entonces, una noche de gloria, no solamente para ti, sino también para el boxeo, porque el boxeo necesita esto, que los grandes campeones se enfrenten entre sí, y para mí es lo que más gusto me da, no rehuyeron, sino buscaron, tú a Charlo, y Charlo a ti, y finalmente se da el combate. Tal cual, tal cual, creo que así tiene que ser, así que nada, gracias por el espacio, de corazón, en serio. Y a todos los latinos, a todos los latinos, abrazo grande, los invito al 17, estén atentos, ¿no? Así es, aquí tienes tu casa, en A Los Golpes Digital, yo soy Bernardo Osuna, con el campeón mundial, Juan Castaño, hasta la próxima. ¡Gracias!